¡Bienvenido, Mauro! Artista de Ecos de la Posta. Exactamente. El manager es Omar Pastoruti. Omar Pastoruti. Omar Pastoruti es el manager de Mauro. Van a ser canto y recitado muy pronto por los caminos del país. Perdón, usted es invitada. Sí, la verdad, ¿no? Sí. Hoy me voy a sentar, disculpenme, pero me voy a sentar. Claro, está claro. Hoy tengo que hablar de mi disco, voy a sentar acá. Bueno, pregúnteme, señora, que estoy haciendo... ¿Cuáles son las expectativas de este nuevo disco? A ver, contanos, por favor. Las expectativas, muchas. La verdad que muchas. Hace más de dos años que no saco disco. Son 14 canciones que se eligieron así de manera muy meticulosa. Hubo una elección así muy ardua. Pero estoy feliz, feliz porque es un disco que va muy acorde con lo que siento ahora, con cómo me siento ahora. Y espero que la gente lo reciba de esa forma. ¿Se llama Folclore? Salió... Salió Folclore para que nadie pregunte. ¿Viste? Siempre cada que saco un disco, ¿qué va a ser? Nunca deje de hacer Folclore. Está en mi esencia el Folclore y se llama Folclore. Así que después de ese nombre creo que ya no hay... ¿Cómo estás con las fechas patrias de este año? El 25 de mayo largamos acá con Neco de mi tierra. Sí. Ahora el 9 de julio... Salió el disco. 17 de agosto. ¿Tenés preparado algo o no? No, no. El 17 de agosto es una fecha más vale triste, pero bueno, vamos a conmemorar, me imagino, en cualquier parte del país. Ahora tenemos un viaje a corriente que vamos a mostrar enseguida. Sí, exactamente, exactamente. No, lo que yo te quiero decir que además del disco, con lo cual estoy muy contenta, que participaron todos mis músicos, músicos también invitados, con la producción de Matías Zapata, con... A ver, no me quiero olvidar de alguien. Seguramente muchos autores muy reconocidos, las canciones son la mayoría inédita, salvo una o dos, y la más especial, por lo menos para mí, que grabé con Nati, la que creó Marcela Morelo con Lugo, que es un guay hermosísimo. Además de todo ese trabajo que hice con el disco, también seguí viajando por todo el país, gracias a este programa. Esa canción que hiciste con Marcela Morelo, ¿tiene nombre o todavía no? Sí, tiene nombre. La vamos a estrenar acá. La vas a cantar al final del programa. Sí, la vamos a estrenar acá. Perfecto. Sí, sí, después voy a invitar a Natalia. Vamos a hacer un extracto de lo que la gente después va a ver en todos los festivales para que vayan aprendiendo las letras, la gente... Me decían, no me sé las letras, me decían todos ahí, pero digo, no importa. Algunos ya tendrán el disco en la mano, hace poquito que salió, pero bueno, ya tendrán el disco en la mano. ¿Alguna vez vamos a pasar el backstage de lo que es aquí, cada programa, las cosas que le traen a la Sole, los regalos, las cartas, caramelos, bueno, comestibles de todo tipo? Sí, si no lo pueden ver en lasole.com lo pueden ver también, porque yo traigo mi camarita siempre y algunos no se dan ni cuenta que los estoy filmando, que estamos ahí compartiendo un montón de cosas. La gente es maravillosa, ahora voy a recordar también todo el país por las series de recitales que tengo y para mí es un honor que vengan a hacerme este aguante. Hoy especialmente hay mucha gente y estoy feliz por eso. La Sole va a estar, entre otros lugares, en el Festival del Poncho en Catamarca muy pronto. Hace años que no voy, voy a ir a Rebollar el Poncho. Y va a estar el día del festejo en Santiago del Estero el próximo 25 de julio. También, voy a estar en todos lados. Me van a ver ahí, ustedes miren las fechas en donde se sabe que tiene que mirar y me va a encontrar. Va a estar en la sopa, voy a estar. ¿Y por qué elegiste como corte de difusión la Chacarera Trunca la Vieja? Me encantó, primero me gusta mucho la Chacarera, pero tiene un significado muy especial. Vos fuiste testigo de muchas de las chicas que están acá y de la gente que está acá también. Cuando canté con Tamara Castro una vez compartiendo un escenario, a ella se le ocurrió esa Chacarera. Me la enseñó y bueno, le debo mucho a Tamara. Fue un poco en honor a ella y en honor a ese momento. Y además tiene una fuerza increíble. Increíble, realmente. Una fuerza increíble como la que tienen también porque me gustaría ahora mostrarle a la gente lo que he hecho con los viajes. Los músicos de Corrientes, la fuerza que tienen los músicos correntinos. Es verdad. Te tengo que contar algo muy especial porque dentro de muy poquitos días se va a ver un festejo muy importante en Itatí y pasamos así rotundamente un tema a otro, pero justo me acordé. Y estuve visitando la Basílica, estuve ahí en la Virgen. Sí, sí, sí. Pero no fui solamente a visitar la Basílica sino a conocer los músicos del lugar. Y me sorprendí porque existen músicos que solamente le cantan a la Virgen. Es verdad. Hay decenas de miles de personas de todo nuestro país e incluso del extranjero que llegan a Itatí en todo el mes de julio para honrar a Nuestra Señora de Itatí. Y la Sole también viajó hasta allí en la provincia de Corrientes. Y vamos a ver qué le pidió a la Virgencita.